Música Música Miro a la oscuridad Por si acaso el cielo Tuviera algo nuevo que decir Busco comprender las formas De un modo distinto para ver Que es lo que encuentro así Música Y el cielo no está de mi lado Porque me recuerda al pasado Y para colmo Yo no hago otra cosa Que pensar en ti Busco comprender las señales ¿Cuál es el camino así? Te reprocho y te cuestiono Tus silencios Aquello que elegiste no decir Y aunque te parezca extraño No me arrepiento De haberme sincerado Nunca quise Quedarme esas palabras Te pertenecen A ti Música 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 Y aunque te parezca extraño No me arrepiento De habernos liberado Y para colmo Y para colmo A veces me pregunto ¿Cómo puedo estar Sin ti Música 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 Música